que haya verdaderamente hermano un cambio en su vida que su vida refleje a Jesucristo aunque no diga amén parece que solo hay dos por ahí, ¿verdad? tres, ya tres usted dice amén que su vida refleje a Jesucristo ese es el punto esa es la manera en que usted va a anunciar y eso va a ser necesario para que usted pueda entrar al reposo pero mire hermano, también tenemos que hablar acerca del servicio porque esa es una manera de servir, cuando usted está sirviendo aquí cuando usted está haciendo cualquier labor que desempeñe aquí, usted también está hermano, anunciando el Evangelio de alguna manera mire, con uno que haya sirviendo, con uno otro empieza a decir yo también quiero servir, yo también quiero servir yo me recuerdo cuando aquí hermano, no había absolutamente ni una sola persona que sirviera, y un día hermano me dispuse a poner a dos personas que estuvieran sirviendo porque vi su entrega y todo y les dije vamos a hacer esto, esto y eso porque sabe que me dijeron yo les dije hermanas eran dos hermanas en qué área ustedes quieren servir y sabe que me dijeron usted es el pastor díganos en dónde vamos a servir yo le dije amén bueno, entonces sirvamos sirvamos en esta área y las puse a hacer algo entonces hermanos las hermanitas estaban ahí empezaron a hacer la función aquella y sabe que lo tremendo es que al poco rato ya tenía una hermana reclamándome ahí porque a mí no me ha metido a servir hermano, cuando cuando los demás están viendo que uno sirve los demás se ponen a servir y están predicando dentro de la casa no sé si a usted le ha tocado pero qué lindo es predicar dentro de la casa porque a veces la casa también necesita hermano, yo le predico a usted pero usted también le puede predicar a su hermano que tiene a la para ahorita sentado ahí predicarle y decirle sin palabras mira lo que estoy haciendo te invito a que lo hagas que hermano de pronto ahí salga una cadena mire al finalizar el año hablábamos de esto y yo se lo conté y no sé si usted se recordará pero le conté cómo empecé yo a servir hermanos yo era el más tímido de toda la iglesia el más reservado de toda la iglesia y el más chiquitito de toda la iglesia en aquel tiempo donde yo estaba perdónen que hable un poquito acerca de mi persona pero es que es que mire quiero que me entienda el asunto no por mí sino por la contagiadera que usted logra hacer mientras usted tiene a otros haciendo la misma función mire estaba yo le dije estaba sentadito y un día dije yo no puedo estar así entonces hermano un día pasé por el el tianguis y le conté me compré un saquito todavía guardo de recuerdo ¿verdad? y tenía una mi camisa de la escuela y me puse la camisa y me puse un pantalón negro y entonces un día llegué a la iglesia y me puse a recibir a los hermanos me puse a la puerta el pastor quería que no iba a la iglesia porque ciertamente un día me preguntó ¿y por qué tú? le preguntaron a mi mamá ¿y por qué tu hijo ya no viene a la iglesia? no, si viene la cosa es que no lo ha visto pero está ahí en la entrada y estaba ahí en la entrada hermano no había ni una sola persona que sirviera dentro de la iglesia ni una sola y entonces hermano empecé a recibir a los hermanos y al poco tiempo también el pastor se dio cuenta porque un hermano fue y le dijo ay qué lindo es el muchachito que recibe a las personas que están ahí afuera gracias a Dios en ese tiempo estaba lindo ahorita solo el peinado me ayuda tal vez también dice sabe una cosa hermano eso trajo una contagiadera y ya después había un montón de hermanos ahí recibiendo a la gente entonces usted puede predicar dentro de la casa de esta casa si usted se pone a servir definitivamente que otros van a querer hacer lo mismo yo no sé si al principio sea porque no pueden ver qué uno está haciendo pero a final de cuentas eso termina como algo hay cosas que empiezan mal y terminan bien por ejemplo el modo en que usted se acercó al Señor ese es un ejemplo de ello perdone pero no todos nos acercamos reconociendo diciendo ay Señor ya me acordé que tú diste tu vida por mí y te recibo algunos de nosotros nos tocó recibir al Señor en medio de un problema tenía hambre y fui a una iglesia y en esa iglesia estaban dando comida y me invitaron un plato y desde entonces no he salido de ahí usted dirá ay qué interesado ese hermano pero la mera verdad es que eso si estuvo mal pero pero al paso del tiempo él entendió que la cosa no era así y hoy está aquí hermano y ya no está por un plato de comida eso no se puede hermano hermano prueba de ello es que estoy yo aquí porque hermano yo le he comentado nosotros ni idea teníamos de un día plantarnos en una iglesia cristiana pero un día se nos un día un día el papá se desapareció y nos dejó ahí abandonados y estábamos hermano en una situación bien tremenda y entonces hermano fueron y tocaron la puerta una cosa de Dios porque le he de explicar que en medio de eso yo vi al Señor como se movió de una manera bien linda hermano estábamos clamando por comida como si tú verdaderamente existes el Señor danos de comer le necesitamos fueron y tocaron la puerta un pastor un pastor tocó la puerta y dijo Dios les va a dar de comer pero él se refirió a otra cosa pero nosotros entendimos comer vamos pues fuimos hermano estuvimos en todo el culto si usted me pregunta cómo estuvo ese culto porque habrá quienes hermano recuerdan la primera vez que entraron a la iglesia y lo recuerdan con exactitud estaban hablando de tal tema y de tal cosa pero yo no me recuerdo hermano más que de la última parte que cuando estábamos a punto de salir del culto otro por ahí se nos acercó y nos dijo oh hermano Dios les bendiga bienvenidos no quieren quedarse a comer nosotros dijimos amén bueno no sabíamos que amén pero en ese tiempo nos metimos y comimos y usted dirá eso no está bien si no estuvo bien pero el Señor trajo la revelación y nos indicó y nos indicó que no era por ahí el asunto hermano y desde ahí que hermano no vamos a una iglesia porque nos den de comer porque hay algunos que hasta compran la asistencia de esa manera unos están acostumbrados ¿verdad? a que terminando el culto siempre haya una taquiza y si no hay taquiza no van al culto eso no puede ser así pero si en algún momento eso sirvió para que uno se acercara y se afirmara bien tremendo eso pero regresemos al punto así se acercaron algunos y aquí hermano estamos hablando de que para que usted y yo podamos entrar al reposo que es lo que nosotros debemos hacer tenemos que ponernos esas sandalias en los pies tenemos nosotros que anunciar aquel evangelio no sólo a los que conocemos y de la manera tradicional en que ya sabemos sino con la vivencia de nuestra vida con Cristo que se refleja en nosotros amén así que dijimos eso es servicio pero sabe usted una cosa Dios es un Dios de orden mire le voy a pedir un favor voltee con alguien que tenga cerca y dígale Dios es un Dios de orden ¿está usted de acuerdo? a ver si está por acá son los dos están por acá a ver póngame atención acá hermano no sé si el pastor está allá atrás predicando tal vez está Cristo a ver déjeme ver no sólo un hermano andaba por ahí a ver si estamos en esto para que lleguemos a servir hay un proceso mire los amigos de Dios por ejemplo usted sabe que la palabra de Dios dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios eso dice Santiago pero para que uno llegue a ser amigo de Dios que es lo que tiene que ir antes de una de una amistad con Dios que Dios lo considera un amigo porque definitivamente uno sabe que no tiene mejor amigo que el Señor pero de ahí a que Dios lo considera un amigo que Dios le tenga confianza a uno para darle planes como se los revelaba a Abraham eso hermano ya es otra cosa ese ya es otro nivel entonces para que él haya llegado a ser amigo tuvo que haber pasado por algo que la misma palabra dice tuvo que haber pasado por el nivel de siervo la palabra dice ya no te llamaré más siervo sino amigo entonces para ser amigo primero tuvo que haber pasado por ser siervo claro eso no está hablando directamente de él pero en general eso es un general para que usted sea amigo tiene que ser siervo amén ahora antes de ser siervo ¿qué tiene que hacer? antes de servir ¿qué tiene que hacer hermano? tal vez usted no sabe pregúntale al hermano que tiene a la par tal vez él sí sabe a ver pregúntele discípulo ¿verdad? tiene que ser discípulo hermano ¿cómo es que uno empieza a ser discípulo? a ver dígame ¿cuál es cuál es la línea de salida para ser discípulo? ¿cuál es? sí eso es ¿qué es ser un discípulo? pero ¿cuál es la línea de salida para ser discípulo? ¿cuál es la línea alguien por aquí hermanos hermanos ¿cuál es la línea de salida? vayan y hagan discípulos ¿cómo? no, no, no ¿cómo dice el verso? Mateo 28 19 vayan y hagan discípulos ¿cómo? bautizándolos entonces a partir del bautizo es la línea de salida para que usted se convierta en discípulo de ahí obviamente que usted tiene que hacer lo que acaba de decir seguir los pasos de su maestro eso definitivamente pero la línea de salida que lo arranca usted como discípulo va a ser hermano que usted se haya bautizado y aquí es donde entonces vamos a entrar al punto hermano de explicar ¿verdad? que hay algunas ordenanzas que el Señor deja mire esto hermano estas son las ordenanzas del Señor si usted empieza a revisar ¿verdad? la palabra sacramentos que en la iglesia católica generalmente usan pero que no sólo aplica para ellos sino que es una palabra de la cual proviene esto de ordenanzas sabe usted y se da cuenta que nosotros también tenemos ciertas ordenanzas pero no como algo religioso hermano sino como algo que verdaderamente tenemos que vivir y que demuestran una cosa en específico su obediencia entonces para llegar al reposo hermano tenemos que que ser obedientes mire esto 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 es lo que a lo que vamos a ir llegando dos cosas necesitamos para ser obedientes se muestra su obediencia al Señor la primera bautismo bautismo por aquí estaba bautismo y la segunda santa cena si amén si está aquí mire déjeme ver hasta incluso si le puedo poner aquí va número uno bautismo ay no rayo ay hasta se me cambió cosa más tremenda pero necesitamos bautismo y santa cena la primera tiene dos pasos porque ahorita vamos a explicar eso va pero la otra la santa cena fíjese que estas dos son no es como un requisito quiero que usted me lo entienda y no es un requisito para ser salvo no es un requisito que usted tenga que cumplir pero sabe una cosa si usted es un hijo obediente si usted es un hijo de Dios que es obediente lo va a hacer ¿qué va a hacer? bautizarse ¿qué va a hacer? participar de la cena del Señor son dos puntos indispensables si usted ya fue hecho discípulo esto lo tiene que entender a la perfección pero quiero quedarme ahí en lo del bautismo solo que antes déjenme aquí ir a a a a uno de estos versos fíjese esto hermano que dice Hebreos capítulo 3 verso 18 Hebreos 3 18 dice ¿y a quién fue que él juró que no entrarían en su reposo? a aquellos que fueron desobedientes oiga por favor oiga esto porque esto va pegado a lo que estamos platicando usted no me lo pregunte a mí hermano pregúnteselo a la Biblia y es más si usted quiere investigarlo investiguelo cuando usted y yo hablamos de bautismo estamos hablando hermano de un paso de obediencia no de un paso de salvación de un paso de obediencia de algo hermano siendo más claros de algo que demuestra que usted y yo estamos siendo obedientes yo le pregunto usted es obediente a Dios no mucho ay señor ayúdanos usted debe ser obediente dígale al hermano que tiene a la par que no dijo amén tienes que ser obediente tenemos que ser obedientes quienes van a entrar al reposo dice ahí los obedientes aquellos que no fueron desobedientes entonces vea como todo esto va pegado porque estamos hablando de qué de entrar al reposo y para entrar al reposo dice que hay que ser obediente ya dijimos que todo eso está ligado a lo de los pies verdad está junto con pegado a sus piecitos porque por ahí según lo que leímos al principio entra la bendición y la maldición y la bendición del reposo tiene que entrar por los pies usted hermano puede estar caminando y su cabeza no haciendo muchas funciones y no está reposando pero usted sabe que está sentadito sus pies están sin moverse está reposando entonces para entrar al reposo tenemos que checar eso de los pies por eso es que yo le mencioné estas dos ordenanzas porque la primera de ellas la primera de ellas está íntimamente ligada a los pies fíjese esto hermano vayamos a Lucas hermano si usted trae su Biblia vayamos a Lucas mire mejor vayamos a Juan 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 13 verso 6 mire esto hermano si recuérdense que estamos hablando de la Santa Cena porque recuérdense verdad que tiene que haber reposo que tiene que haber pies calzados verdad para entrar a la Santa Cena eso lo leímos hace un momentito que dice Juan 13 6 dice entonces llegó a Simón Pedro y este le dijo señor tú lavarme a mí los pies Jesús respondió y le dijo ahora tú no comprendes lo que yo hago pero entenderás después Pedro le contestó verso 8 jamás me lavarán los pies Jesús le respondió si no te lavo no tienes parte conmigo lo tremendo es que si usted sigue leyendo verdad se va a dar cuenta de algunos detalles de los que estamos nosotros hablando dice después Pedro si usted sigue leyendo señor señor si no voy a tener parte contigo por no lavarme los pies no solo me lave los pies lávame completo y que le responde el señor a ver ayúdeme alguien que esté por ahí que me ayude el que está limpio no necesita volverse a limpiar no tiene que lavarse más que los pies entonces él quería primero no comprendía no le había caído la revelación el señor le dijo lo entenderás después y mire que le entendió casi despuésito de que dijo la palabra después señor así es así el asunto entonces no solo me lave los pies lávame completo porque no me lavas completo porque ya estás limpio porque ya estás limpio entonces si nosotros regresamos hermanos a las ordenanzas la primera era el bautismo eso es lo que lo arranca usted como discípulo es el mínimo ya lo hemos explicado de otras de otras maneras es el mínimo usted arranca como discípulo perfecto pero si usted arrancó como discípulo tuvo que haber sido bautizado si fue usted bautizado fue lavado fue lavado el bautismo es identificado también en la palabra como una doctrina de los lavamientos entonces todo esto al final de cuentas tiene que ver con el bautismo el bautismo es que usted lo metan a lavar lo metieron lo metieron perdón a lavado y encerado y usted y usted quedó pero listo y preparado para lo que venía pero lo dejaron tan limpio usted no se puede ensuciar otra vez usted no se puede estar ensuciando ni se va a ensuciar porque quien lo limpió fue el señor y él está dando esa garantía de que si él lo limpió no necesita volverse a limpiar por eso hermano mire a veces a veces si podemos estar un poquito en desacuerdo con aquel que fue bautizado y fue bautizado de una manera correcta y después hermano al poco rato siente que falló y otra vez le dice al ministro vuélvame a bautizar porque ya ya me ensucié otra vez y vuelve a fallar y otra vez quiere que lo vuelvan a bautizar entonces nunca fue bautizado porque si hubiera sido bautizado no se hubiera vuelto a ensuciar no porque yo lo digo sino porque el señor lo dice el que está limpio no necesita volverse a limpiar si ya está limpio más que los pies entonces si algo está pegado a esta situación del bautizo va a ser el lavatorio de pies el lavatorio de pies el lavatorio de pies va a ser indispensable para que usted pueda servir a Dios y pueda predicarle a todos y hasta los de esta casa todo esto para llegar a este punto usted tiene que llegar a lavarte los pies ah hermano entonces váyase trayendo la tinita jabón y agua no no es por ahí el asunto además yo no sé si usted verá el día de hoy como que viniese preparado a lo mejor no se cortó las uñas de los pies y ese no es el punto el punto es que se llegue a lavar usted los pies yo le pregunto a usted ¿qué significa entonces lavarse los pies? ¿qué significa lavarse los pies? ayúdenme por favor yo sé que usted tiene revelación que el Espíritu Santo lo guía y que Dios está con usted ¿cómo se ha de lavar usted los pies? según lo que acabamos de leer nuestro Señor Jesucristo dice ¿verdad? que ya estamos limpios pero solamente al caminar nos ensuciamos los pies y que una vez que nos limpiaron solamente los pies se ensucian entonces los pies hermano es todo aquello que vamos recogiendo en nuestro caminar usted no puede no puede bendecir su casa usted no puede predicar ni siquiera dentro de su propia casa porque hermano hay casos donde ni siquiera los padres hermano son unos ejemplos a seguir ni siquiera los padres hermano merecen un respeto los hijos a veces pierden el respeto a los padres y eso no es culpa de los hijos eso es culpa de los padres perdone si usted es padre y no le parece pues ni modo ahí le dice al Señor usted no puede predicar dentro de la casa si usted no está ministrado usted en vez de estar en vez de estar bendiciendo su casa hermano la está contaminando la está contaminando pues a ver quienes están contaminando su propia casa y todo ¿por qué? porque nunca se han querido lavar los pies lavar los pies es culpa de la administración la administración es un servicio la palabra administración significa servir entonces hermano cuando a uno lo ministran le están dando un subservicio como no sé si usted ha tenido tiene su vehículo su carrito ¿verdad? y cuando llega a determinado kilometraje usted le tiene que hacer un servicio al carro y le tienen que meter ciertas cosas cada kilometraje es diferente cada kilometraje es diferente el asunto no le hacen lo mismo bueno tengo yo entendido ¿verdad? no sé muy bien de ese asunto porque no tengo un vehículo que le pueda hacer eso ¿verdad? pero ¿sabe usted que así es así es el asunto con un carrito a usted también le tienen que hacer su servicio pero usted hermano mire imagínese hay algunos que se preocupan más por la casa que se preocupan más por el carro y por alguna que otra posesión ¿verdad? pero no se preocupa por sí mismo y ahí es donde empieza el detalle del error porque si usted no se tiene poquito estima a sí mismo hermano no vamos a poder lavarnos los pies primero para que usted se pueda ministrar va a necesitar algo importante va a necesitar reconocer que necesita un servicio va a necesitar reconocer que antes de cualquier otra cosa por ejemplo ahorita que iniciamos el año antes de arrancar con cualquier cosa necesita que le den su servicio usted ¿y cuál es el servicio que le van a dar? la administración que es la administración hermano usted es un vasito se va llenando de piedritas y piedritas y piedritas y piedritas y llega un momento hermano donde el buche ¿verdad? dicen algunos se le llenó de piedritas y entonces hermano ahí el que lo agarre ¿verdad? si le toca a uno de sus con ese se desquita si le toca si usted trabaja con personas ¿verdad? y le toca atender a clientes con el cliente se desquita si le toca con el esposo con la esposa con ese se va y se desquita qué terrible cuando pasa eso no se ha administrado tiene que entender la importancia de administrarse repito puede usted estar contaminando su casa y por ahí empezamos porque por ahí empieza todo este asunto ¿verdad? a los primeros que va a tener que bendecir ustedes a los de su casa hermano de nada sirve que usted haya quedado bien con el pastor y que con su casa haya quedado mal fíjese 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 diría así ¿quién dice? fíjese el chavo ¿ah? señor ayúdame necesitamos ser ministrados pregúntale al hermano que tiene cerca ya te has ministrado tú uno le va a decir ¿verdad? yo sí me he ministrado a mí mismo me ministro siempre y Dios es el que me ministra pero es el que hablamos de que Dios es un Dios de orden ¿sí verdad? si está aquí conmigo Dios es un Dios de orden no puede hacer las cosas como usted cree que se hacen a veces las hacemos como nosotros creemos que se hacen pero así no es el asunto Dios tiene un orden ya establecido para cada cosa entonces hay que acercarse no le quiero hablar de la administración tanto porque ese no es el tema sino lo terrible que es que usted no se ministre porque aquel que no se ha ministrado definitivamente según lo que estamos diciendo no puede entrar al reposo ahí está el reposo en la iglesia se declaró año del reposo ahí está ahí lo tiene perfecto pero no puede entrar a él como que hermano no sé si no sé si alguna vez usted le ha pasado que usted compra digamos usted planeaba llegar a algún lugar y llegó al lugar y todo el asunto pero no pudo entrar a él ahí está afuera usted puede decir estoy aquí pero no entró a ese lugar un ejemplo mire que usted de pronto vaya a a a Estados Unidos por ejemplo ¿verdad? y entonces hermano usted va con todas las ganas y la bendición del Señor pero lo único que no lleva ¿verdad? solo un elemento le falta una subisa trae su pasaporte y todo ¿verdad? pero no trae visa le pregunto ¿podrá decir que llegó a Estados Unidos? a lo mejor y sí pero ya que haya entrado a menos que a menos que se haya metido por un túnel ¿verdad? o yo no sé por dónde así usted puede decir llegué al 2018 llegué al reposo pero no ha entrado al reposo le falta ministrarse tenemos que tenemos que entrar a la ministración mire yo examinaba una situación que estamos analizando muy de cerca ¿verdad? una situación familiar y yo le decía a los hermanos si ustedes no se ministran y eso puede ser también para usted de lo que ha sucedido en años y que todavía carga ustedes pueden estar perjudicando a la familia a mí me ha tocado ver eso son dos esposos y en vez de bendecir a la casa la están maldiciendo o la están contaminando ¿por qué? hermano hace muchos años pudo haber pasado cualquier cosa pero no la lograron superar ellos creyeron que se la perdonaron porque están viviendo juntos así me ha tocado hermano cosas ver bien tremendo infidelidades por ejemplo la esposa le fue infiel a su esposo y el esposo según la amaba tanto que la perdonó y entonces regresó a casa pero pero no la perdonó en realidad porque ahora mire la tiene pero controlada de una manera que se te perdoné y no te y no se te olvide lo que hiciste no le tiene la confianza ya se sale a la tienda ¿verdad? y ya la está vigilando por la ventana al revés puede pasar yo no sé y se perdió completamente eso eso se tiene que administrar porque a la larga está trayendo problemas el otro hermano es esclavo en el ejemplo que le estoy dando ella se convierte en esclava de aquel al que le falló y aquel hermano no tiene confianza a aquella que le falló entonces hermano perdone pero eso se vuelve una cosa bien tremenda porque cuando pasa eso usted no se da cuenta pero los que están saliendo afectados son ellos los muchachitos el resto de la familia el resto de la casa y a su vez como usted no ha sacado eso en un momento determinado se lo heredó a los hijos por eso que a veces hermano vemos un patrón que se repite casi en una sola familia siempre yo he visto hermano casos de hermanas de mamás solteras donde la mamá también es mamá soltera la abuelita también es mamá soltera la bisabuelita también es mamá soltera y así por todas las generaciones hasta saber cuándo va y se conoce lo que se conoce de esa casa es que todas fueron mamás solteras ese es un patrón que se repite pero eso es algo que dejó bajo maldición alguno si no uno se libera de esas maldiciones hermano perdone pero vamos a estar por la calle siempre y no vamos a poder entrar al reposo porque eso siempre va a estar ahí molestándonos cansándonos y a lo mucho a lo que vamos a llegar es al descanso pero no al reposo si está aquí todavía ay señor por favor te pedimos me ayudes me pido te pido señor me ayudes para poder ministrar en esta hora ese patrón repetitivo le va a estar le va a atraer a usted lo contrario el reposo una maldición según lo que nosotros vimos en la euteronomia qué lindo que pueda haber el reposo de lejos todavía no lo tenemos ahí atrás pero que usted lo vea y que diga ay qué lindo el año del reposo pero que usted no pueda entrar eso debe ser terrible y no ese es el punto ese no es el punto el punto es que todos podamos entrar al reposo mire le voy a dar algunos otros casos que pueden estar ligados de esta situación usted hace cosas usted está metido en un pecado del cual no puede salir está está ya usted acostumbrado hasta como que pareciera programado para hacer cosas que usted no quiere y las hace necesita usted una programación y yo me acuerdo cuando a David le cayó la revelación de lo que le estaba afectando en su vida ¿por qué yo estaría haciendo tantas cosas señor? mira me voy a buscar a una mujer que ya tenía esposo y ando metido haciendo esto esto y aquello ¿por qué señor? le cayó la revelación en salmo 51 en pecado me concibió mi madre para eso mire tuvo que yo yo me imagino hermano que tuvo que estar bien metido en la presencia del señor buscándole verdad de dónde provenía toda esa situación porque definitivamente hermano no 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 es que le haya preguntado a su mamá imagínese usted si le va a andar preguntando a su mamá oye mamá tú me conseguiste en pecado andabas con otro mientras me tuviste eras la amante ¿qué le va a hacer su mamá? le va a saltar dos buenas ¿verdad? a él le tuvo que haber caído la revelación fui concebido en pecado esto fue lo que me pasó y por eso estoy haciendo aquello por eso me fui me busqué a una mujer que ya tenía esposo y mandé a matar al esposo y no sé qué tantas cosas hice ¿por qué? porque me concibieron en pecado entonces yo hermano la clave para su ministración la casa no va fluyendo bien no se preocupe va a fluir bien pero ¿sabe qué necesita? necesita usted ministrarse necesita acercarse a un ministro necesita usted acercarse a un ministro y aunque aunque usted no le parezca bien esto tiene usted que vaciarse con él claro con un ministro hermano porque mira hay personas que dicen yo al pastor no le cuento nada pero a la comadre ¿cómo le cuenta? a la comadre sí le tiene confianza a la comadre hermano mire aunque la comadre va y se lo cuenta a toda la colonia pero ella sí le tiene confianza y sabe aquí una cosa este no es asunto de confianza le voy a contar algo rápido para ir terminando yo jamás hermano me quise ministrar hasta hasta hace unos años con nadie porque yo estaba muy cerca de un pastor el pastor de donde yo estaba mire lo tenía cerca y él siempre me estaba diciendo todo lo que las ovejas tenían y todas las las fallas que tenían o lo que las ovejas le contaban a él entonces me recuerdo que yo me propuse un día a mi corazón no contarle nada a ningún pastor porque esos hombres van y se lo dicen a otro en ese tiempo yo no era pastor dije esos hombres van y se lo dicen a todos yo jamás voy a decirle a algún pastor pero llegó un punto hermano donde me estaba ahogando uno mismo se estaba ahogando hermano así es cuando usted necesita administración usted mismo se está ahogando y usted mismo parece que ya no puede más ahí necesita administración entonces hermano me estaba ahogando pero de veras le dije señor mira tú sabes que tengo esto, esto y esto pero no sentía la libertad porque estaba fuera del orden aunque se lo estaba diciendo al señor no estaba completamente sacándolo como él quería y ese tipo de cosas se tienen que sacar hermano hablándolas confesándolas hay confesión eso ya me suena a otra cosa no, ahí la palabra dice que si confiesas tus pecados y te apartas de ellos alcanzarás misericordia o sea que para que haya misericordia tiene que haber confesión y confesión es hablado no lo no lo digo yo hermano búsquelo en el diccionario y entonces hermano mire no hallaba y le decía al señor ay señor es que yo solo te tengo confianza a ti ayúdame a salir de esto por favor y mire por más que le decía no un día el señor mismo me dijo vete con aquel fulano y a él le vas a contar ahí voy con el pastor y dije seguro este no me va a decepcionar porque sabe que Dios me lo dijo entonces no me va a decepcionar fui con el pastor le conté todo me vacié me sentí libre y a las dos semanas hermano llega otro pastor no al que le dije sino a otro y me dice ay como sigues en tu situación esa dije pues no le dije nada de esto ah no pero el pastor fulanito me lo contó yo le dije que no se lo dije a nadie y hermano en el momento que a la revelación le dije ah si pues fíjate que bien gracias a Dios al principio me incomodó pero entendí el asunto ya después no solo ese pastor toda la misión sabía mi ministración y yo me sentía libre usted dirá que cosa más terrible si voy a me voy a ministrar para que todos sepan lo que tengo no hermano es que usted no sabe la libertad que se siente porque los demás mire podrán estar hablando y diciendo montón cosas el ministro le pudo haber fallado y se lo pudo haber contado medio pueblo ese no es el caso porque algo que he aprendido de todo esto es que uno debe de ser ético y no debe de andar contando esas cosas a todos a nadie sino a Dios solamente pero sabe una cosa cuando yo me enteré que todos sabían lo que yo había confiado hermano vi que esa área en mi vida por lo menos esa área hermano se empezó a controlar hablar de una manera diferente porque yo decía bueno yo me voy a ministrar y no me importa si el pastor al que se lo digo va y se lo cuenta a otros yo soy libre y a mí qué me importa ¿verdad? como hacen los hermanos qué me importa que critiquen que me digan que estoy loco no me importa porque yo ya tengo la libertad a mí me dieron la libertad y no ninguno de esos pastores aunque me quiera señalar fue Cristo el Señor mismo el que me dio esa libertad bendito sea su nombre porque no le ofrenda de palmas al Señor es que definitivamente hermano a usted y a mí no nos debe afectar que los demás sepan lo que nosotros somos pero si usted no pierde ese miedo a sacar todo aquello que tiene hermano su vida se está estancando se está estancando se está estancando y aunque el Señor le haya traído reposo no va a poder entrar al reposo porque no se ha liberado hermano como quisiera que como algunos ministros hacen verdad la liberación solo constara hermano en que usted pase y eres libre eres libre eres libre eres libre pero el asunto no es así yo he entendido de ministros que se dedican a la liberación y que mire que le han dedicado mucho tiempo de estudio al asunto este yo he aprendido de ellos que definitivamente ningún espíritu demonio ni cosa fea puede salir de la vida de uno si uno no primero lo ha identificado y uno mismo le ha quitado los derechos que uno mismo le dio en algún momento no solamente porque un fulano se pare ahí y empieza a decir eres libre eres libre eres libre uno tiene que acercarse y hablarlo y decirlo y a ver es esto ok perfecto uno tiene que hablarlo no solamente porque hermano me lo están haciendo así no si la liberación es parte yo creo en la liberación yo creo en la liberación la palabra habla de ello pero la liberación es parte de la administración entonces si usted no ha pasado primero a consejería no puede pasar a liberación si usted no ha pasado primero a que a que oren por usted y lo aconsejen